Por favor, te lo pido, la que quieras. Espero que se... ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Alguna de Abel? Bueno. Me encanta. ¿Se puede? Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Lleva la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en todo lo que yo me pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco y atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya anduve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante De andar andando por andar Por un camino sin final No, 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 no No, 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 no ¡Bravo! Adri, te emocionaste ¿Yo? ¿Yo? Sí Sí, sí, tremendo Adrián